Los cinco proyectos que fueron radicados en la Asamblea Departamental por la Administración fueron aprobados en su primer debate. El sector salud es uno de los proyectos que más recursos tiene asignados. La Administración Departamental presentó a la Asamblea de Arauca cinco proyectos de ordenanza para que sean estudiados por los diputados. Entre ellos se encuentra el de transporte escolar y para el sector de la salud. El día de ayer inició el primer debate, que es un debate netamente de trámite, donde nos dan a conocer que el objeto de cada uno de los proyectos, efectivamente fueron cinco proyectos. Uno fue del tema de cómo se va a amortiguar o cómo se va a hacer unos descuentos a las personas que tienen comparendos para que se pongan al día con sus obligaciones. Esto es un descuento en los intereses moratorios. El otro es un superávit de unos recursos que no se ejecutaron en la Administración pasada, donde hay temas muy importantes como el tema del transporte escolar, que hay 980 millones de pesos, la creación de la UCI del municipio de Saravena, del hospital de Saravena, la inversión de unos recursos para el hospital San Vicente de Arauca, unos recursos para la unidad de salud, para el funcionamiento, igualmente para la Moreno. Según el presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Juan Cuenza, lo que más se necesita en la capital araucana es que funcione en un 100% el hospital. Con gran satisfacción veo que muchos de los recursos de los que se están hablando dentro de estas ordenanzas van directamente para la salud. Hoy en día los araucanos lo que más solicitamos al gobierno departamental es que le echemos y hagamos todos los esfuerzos humanos y sobrehumanos para mejorar la condición del servicio de salud en el departamento. Por eso hemos venido haciendo una tarea titánica con algunas GPS, haciendo acercamientos para tratar de mejorar el servicio a los araucanos. Ya se dio el primer debate, pasaron en su totalidad, habían unos pequeños inconformismos por algunos diputados porque no leyeron los proyectos de ordenanza. Una vez se les aclaró, algunos votaron positivo, casi todos. Y pues ahora pasan a las diferentes comisiones que es donde se hace el estudio riguroso y donde se proyecta si efectivamente se le decreta ponencia positiva o negativa. Ojalá por el bien del departamento de Arauca logremos sacar adelante estos proyectos. El líder político aseguró que es la primera vez en la historia de Arauca que una administración llevando pocos días y ya radicó varios proyectos en la asamblea. Es primera vez en la historia de Arauca que arrancando una administración radican tantos proyectos para empezar a dar un flujo económico al departamento, ya que siempre se hace en junio o julio después de la aprobación del plan de desarrollo. Entonces, gracias a Dios, ayer nos acompañaron los diferentes secretarios de despacho y nos aclararon para qué iba a ser cada inversión. Pero los vamos a citar en las diferentes comisiones para que nos expliquen qué ha venido ocurriendo, en qué se van a invertir efectivamente los recursos y cómo va a ser el tema de la vigilancia de esos recursos, que es nuestra responsabilidad. La mayoría de los recursos son para el sector salud del departamento de Arauca. Con satisfacción recibo esta noticia, esta información, para el tema de la Moreno y Clavijo, para la unidad de salud, para el hospital San Vicente y para el hospital del Sarare. Hay unos recursos para la construcción y creación de la UCI en ese hospital que, sin temor a equivocarme, es uno de los mejores del departamento. El tema, cómo se sacaba ante esa ordenanza, porque con el tema del transporte escolar, hoy en día muchos estudiantes del departamento ya no cuentan con transporte escolar. Lamento mucho lo que viene ocurriendo en el Colegio Municipal Agropecuario, que esta semana tienen que venirse los estudiantes a recibir sus clases en el Colegio General Santander o en el Caldas, no tengo bien fija la información, pero por no brindar el servicio de transporte escolar, tienen que desplazarse hacia el casco urbano de la capital araucana. Los cinco proyectos radicados ya pasaron en su primer debate en la Asamblea Departamental de Arauca. Los cinco proyectos radicados ya pasaron en su primer debate en la Asamblea Departamental de Arauca.